Dos gandellas para ti, yo les quiero decir, que hay un día más grande, mi vida, por estar tu atención, que será tu corazón y el mundo de Dios. Dos gandellas para ti, yo les quiero decir, que hay un día más grande, mi vida, por estar tu atención, que será tu corazón y el mundo de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.